Diferencias que existen entre aval, fiador y obligado solidario. Sin ser sinónimos, estos tres conceptos representan algo en particular. Para que no te sorprendan o malinterpretes algún documento, utilizar un es como o parecido a no es válido, pues contrariamente a lo que algunas personas han llegado a pensar, estos tres términos son y significan cosas distintas. Aval, fiador y obligado solidario. Suelen usarse como sinónimos, pero lejos de ello, usarlos correctamente será la clave de un buen movimiento antes de comprometerte a la firma. Aquí te explicamos a continuación. Fiador es la persona que se compromete en el contrato de arrendamiento a garantizar el cumplimiento del inquilino en cada uno de los clausulados de dicho contrato, es decir, a garantizar el cumplimiento de pago. Lo respalda con una propiedad libre de gravamen. Si el inquilino no paga la renta, el fiador se compromete a hacerlo. Si el inquilino no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato de arrendamiento, el fiador responderá con el inmueble que dejó en garantía a través del proceso legal correspondiente para el remate del bien y pago de los adeudos generados. Sin embargo, un fiador no puede ser obligado a pagar sin que antes sea requerido el deudor y se haga la excursión debida de sus bienes. O sea, antes de cobrar al fiador, se debe hacer un procedimiento judicial para que el deudor pague. Aval se trata de una figura jurídica en materia mercantil y solo es aplicable a títulos de crédito. El aval es la persona que se compromete a respaldar al deudor pagando el total de su deuda en caso de impago. Es muy común que en la publicidad de un inmueble en renta o cuando le solicitan a un asesor inmobiliario los requisitos para rentar un inmueble, se menciona que se solicita un aval, lo cual no es correcto. Un aval es aquella persona que firma 12 pagares para garantizar el cumplimiento de pago de rentas. Cuando el arrendatario cae en impago, el aval deberá responder por él en un juicio de ejecución mercantil de pagares. Obligado solidario. Es una figura regulada por el Código Civil. Un obligado solidario es aquella persona que no deja un inmueble en garantía, pero firma el contrato y contrae todas las obligaciones que menciona este documento. En otras palabras, es cuando dos o más personas tienen el compromiso de cubrir al 100% la deuda que adquirieron. De esta forma, el acreedor puede reclamar el pago a cualquiera de ellos. Esta figura deberá responder como resultado del proceso legal de controversia en arrendamiento. Es decir, si el inquilino no paga, tendrá que hacerlo el obligado solidario. No obstante, las tres tienen algo en común. Si tú firmas como aval, fiador o obligado solidario de alguien, tienes que responder si esta persona no paga. Esperamos que la información que te proporcionamos te sea de utilidad. En EMED Corporativo Inmobiliaria te ayudamos a resolver tus principales dudas respecto a arrendamiento. Te brindamos asesorías sobre pólizas jurídicas, así como ofrecemos propiedades en renta. Puedes ingresar a nuestra página web www.emedcorporativo.com en donde encontrarás opciones para ti. Recuerda dejar tu comentario, opinión o sugerencia. Y si te ha parecido interesante, recuerda suscribirte, darle like y compartir esta información. Gracias. ¡Suscríbete!